...el señor Julián Alfonso Pecorellia, mediante el cual se concede el uso y explotación de un local de comida rápida y Maxi Pioco en el subsuelo del Palacio Municipal. Este expediente tiene dictamen de comisión favorable, solicito la aprobación del mismo. Conceder esta tarde. Señor Presidente, este Maxi Pioco, que en realidad es importante un buen negocio, en realidad los beneficios que va a recibir eso, acá no consta ningún lugar que van a cooperar de un hospital, de una sanita. Yo creo que debería ser así de este modo, en realidad conseguir este negocio, este Palacio Municipal, donde hay 3.000 empleados, la gente que viene a hacer el pago de sus impuestos, a hacer trámites. Yo no digo que no sea necesario, me parece que está bien, pero lo que no me parece es que sea así, y llanamente se le adjudica a este señor. Entonces, yo quiero estar sentado, y aparte el nombre de los 20 de los que no hemos conversado, nuestro voto negativo con respecto a esto, porque en realidad este negocio favorece solamente a una persona y no sé, y no sé, en realidad, qué rédito tiene para estar ahí. Nada más, señor Presidente. Consejal Herrera, ¿qué va a pasar? Seguramente tiene todos los requisitos que se despidió en su momento, ¿no es cierto? Tiene todos los requisitos para poder estar funcionando en el lugar, y una declaración no beneficia a las otras personas, beneficia a un montón de personas, que son todos los empleados que trabajan en el Palacio Municipal, y como dijo usted anteriormente, lo que concurre también a efectuos del distrito trámite. Si usted le fue para normal, se ha dado cuenta que tiene un precio muy módico, y esto facilita enormemente que por ahí algún vecino o alguno de los empleados que están en larga zona en el lugar, de repente pueda tener un refrigerio o algo a mano para poder comer, mientras tanto se trasladen a su domicilio. Así que, como dije anteriormente, señor Presidente, solicito que el expediente sea aprobado. Se pasa votación a la moción hecha por la consejera de la colectiva por la que la vía se levanta la mano. Aprobado de hecho el expediente, comisión punto 2.